Hola chicos Bueno pues vamos a ver Estoy creando ya los Porque esto de los hace Convertirlo en Los statismes Convertirlo en nanite Tiene trabajo Hay que ir haciéndolo poco a poco Bueno Vamos a ver Lo que hoy voy a enseñar He cogido el planeta Tierra Donde estamos Y me lo he traído aquí Delante Para la vista De aquí Del centro de control Pues está bastante bien ahí Bien He creado No sé Me parece que es el de Venus Voy a ver Venus Vamos a verlo El de Venus Sí Veis Ha quedado precioso Ahí con su Movimiento Y todo Me ha comentado Por aquí El amigo Andrés Girado A ver si Podíamos A ver Si se puede Si se puede Entrar aquí En los planetas No Y si se puede Andar por ellos En fin Poner una base Lo que queramos No Poder si se puede Yo ya Eso ya lo hice Lo que pasa No hice ningún vídeo Y lo que Si quiero hacer Lo que pasa Es que el planeta Por ejemplo Este Este tiene 40 Este tiene 40 La escala Ahí tiene más A ver si la vemos Veis 40 40 40 Vale No voy a decir Cómo hacerlo Ahora Pero Para pisarse Y todo eso El problema Que hay En lo que estoy Estudiando Y viendo a ver Cómo Lo podemos hacer Es que Por ejemplo Si yo le doy aquí Para crear Me mandaría Allí Aquí Donde está En la tierra Creo que Donde está Esta verba Vamos a irnos Vamos a verlo Un momento Está en la escape Y aquí no me deja Vamos a ponerlo aquí Eso Bien Vamos a ver Si es aquí Donde lo está Haciendo Creo que sí Que es aquí Vamos a ponerlo otra vez Exacto ¿Veis? Este es el mío Sin embargo Si me da para la rotación Escala Los componentes Claro Pero no No me da para hacer En vez de Hacer Una cera Ese es el lío Para después Poder poner Montes Incluso ríos Y poder hacer Todo eso Entonces ya os digo Es muy entretenido Esto Y de momento A ver si Los cuatro ratos Que voy teniendo libre Se los voy echando Porque sí lo quiero hacer Sí lo quiero hacer Porque de hecho Yo juego mucho Tengo una cuenta En Elite Dangerous Odyssey Y ahí entramos En el planeta Los planetas Están con sus montes Sus cráteres Sus cosas Y ahí hay bases Los planetas Están muy muy bien ¿No? Entonces Sí se puede hacer De hecho Yo he cogido una cera La he puesto Le he puesto Su material Y Y Y vamos Y he desembarcado Si yo me acerco La cera aquí Por ejemplo De aquí mismo Directamente Paso la cera Al planeta Y si Puedo andar Incluso Eso Cuando va Ya girando Vamos No te caes Me refiero Que El planeta Es como si tuviera La gravedad La gravedad ¿No? El mismo planeta O sea Puede ir por debajo Y que siga andando Hasta ahí va muy bien Pero No puedo Hacer Que se puedan Crear los montes ¿No? O los ríos Las cosas Estas ¿No? Lo que queramos Lo que sí se puede Eso Posiblemente Sea por El próximo camino Por donde voy a ir Tirando Es Vale No se puede hacer Bueno Vamos a ponerle Mapas ya hechos ¿No? Pequeños Y vamos rellenando ¿No? O vamos rellenando Una parte La que Nos interesa Donde va a estar Las estaciones Y las cosas Eso sí se puede Lo que es encima Igual que si ponemos Aquí arriba Un mapa De un monte Aquí en lo alto De la estación Lo podemos poner ¿Eh? Algo así Sí Incluso están Las montañas Las cosas esas Que están Las rocas Eso Todo Se puede poner ¿Eh? Sí Conviene Ponerlo todo Ya que estamos Trabajando En un real Cinco Vamos a sacarle El provecho Que merece Un real Cinco Porque esto es Una verguería Esto es lo malo De lo mal ¿No? Entonces vamos A convertir Todo lo que podamos En nanite ¿Por qué? Porque nos va a quedar El juego Que va a tener Una 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 simpleza Y una Va a ser muy 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 rápido Y no va a tener Ningún problema ¿Eh? En nanite De la otra forma Es imposible No se puede hacer ¿Vale? Porque se pone Tan pesado Tan pesado Que ya Se corta Y ya no vale ¿Eh? Ya lo Lo FTS Se caen Y ya no hay manera Vamos a ver Lo que iba a hacer Voy a hacer El planeta Tierra O sea Perdón Marte Para que Marte Base de Marte Cruzamos F Y nos vamos A la base De Marte ¿Sí? Con el sistema Este así Como lo hicimos La Tierra No está en ninguno Nada más Que en el suyo Donde debe de estar ¿Vale? Bien Aquí En materiales Aquí ya No trabajamos Con Con la geometría ¿Eh? Porque No Vamos No hace falta Y Y Tendríamos que Convertirlo En un Estatime Así que Aquí directamente La acera ¿Vale? Bien La acera La apartamos Ahí Y aquí Le damos La misma La misma La misma Escala Que tiene La Tierra Que son 40 Como Nosotros Tenemos 400 De Podemos ya Ponerla Bien Podemos ponerlo Incluso Más grande ¿No? Porque esto Tiene 406 Por eso Le doy la misma Medida A todo 400 A todo Y ya está A lo que podemos Vale más Más grande Al planeta O más chicos Si Si nos Vamos Viando Más o menos Por Aproximadamente Por las escalas Que tienen En la realidad ¿No? Bueno Vamos a ver Aquí Tenemos En esta Esfera Tenemos Los materiales Y aquí Están ¿Vale? Esto es lo que hay De momento Hay que Seguir buscando Para los demás ¿Vale? Por ejemplo Este Es Marte ¿Vale? Vamos a cogerlo Y vamos a dárselo El tirón Y aparte Aquí Le vamos a decir Que es movible ¿Vale? Aquí Y ya Lo tenemos Girando Incluso Tiene una vista Muy 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 buena ¿Vale? Se ve ahí Una especie De cráter Y unas cosas Que no está Nada mal Voy a quitar Para que se vea Con la letra G Y está Bastante Bastante Bien ¿Vale? Entonces ya Vamos a tener Aquí Lo que no sé Eh Iba a cambiar Porque Esto Como esto es una esfera También Esta parte Estos son Esferas Todos ¿No? Vamos a darle Al 8 Para verla Y no tiene Nada que ver Ni con la tierra Ni con Ningún otro Planeta Que tenemos A ver si Nos salimos Ya a ver Todo Que es bastante Grande ¿Eh? Llegamos Vamos a no ver Siquiera Ya el Vamos a verlo Así mejor Le picamos Aquí Y le damos A la F Y Eso es Fíjate Si es grande Entonces A lo que yo me refiero Vamos a ver Esta es una esfera completa Que esta es otra Que esta es otra ¿Vale? Todas ¿Ves? Aquí están Están puestos en línea Aunque no Pero bueno Están en línea Para no perdernos Nosotros buscando Por ahí tampoco Entonces Aquí dentro Yo puedo ponerle Otro tipo de Este Otro tipo de Exacto Que no O sea la estrella esta ¿No? Otro tipo de eso Si Se puede poner Ahora ¿Qué se puede acercar Más A lo que es la realidad? Bueno Si me podáis echar un cable Y me podáis decir Pues no Este está bien Porque Si es el sistema solar Es el sistema solar ¿No? Entonces En todas En todas partes Más o menos ¿Eh? O O a lo mejor Coger Y poner Algún Algún Como le digo yo Calca 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 Un calco De esos ¿Eh? De un De una nebulosa O algo así Pues sí Para que no aparezca Por ejemplo Que no está mal Tampoco que aparezca Porque el sol Porque el sol Se supone ¿Eh? Que debe de verse En todos los planetas ¿Ven? Si estamos en Marte Deberíamos de ver el sol también ¿No? Digo yo ¿Eh? Además Según Para la sonda Y eso De la energía Que tienen Que las navecitas Estas que mandan Y todas las cosas Estas Debe de De verse también ¿No? Entonces Pero No sé ya esto Es que tampoco Podemos Podemos cambiarlo Pero No sé si cambiarlo A ver si me echáis Un cable por ahí Y me decís Pues sí Eso debería cambiarse ¿Eh? En fin Bueno pues Esto va a ser todo ¿Eh? Yo lo que quería Era para que vierais El 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 planeta ¿Eh? Este Girando ya ¿Veis? Que Para que gire No hace falta Hacerle nada ¿Eh? Nada más que ponerle Aquí Inmobable Y punto ¿Eh? Y la esfera Ya ella sola Empieza a moverse Ahí Y ya está ¿Eh? Y además Que le da El sol En su punto Perfecto Vamos Vamos Esto es cosa ya Esto del sol Y Y las sombras Y todas las cosas Esto ya es cosa Del un real Cinco este Que esto es Esto es demasiado ¿Vale? Bueno Pues Nada Dale click por ahí A me gusta Chicos Y si que Os podéis Inscribir El que nos haya escrito Que se Incriba ¿Eh? Y Muchas gracias Andrés Girado Por el comentario tuyo Y además Que vamos a hacerlo Y tenemos que bajarnos En los planetas ¿Vale? Venga Hasta luego Tiene que bajarnos No No